Hola a todos, mi nombre es Maximiliano Villar y bueno, voy a contarles un poco el calvario que vengo pasando hace más de 6 años en el que se me está acusando de un robo que nunca cometí el 11 de marzo de 2017, junto a un grupo de amigos fuimos al último cital de Indusolari, en Olavarría en el cual lastimosamente perdí mi billetera con todas mis pertenencias de mi ignorancia, sin imaginar que más adelante iba a pasar todo esto no realicé la denuncia del DNI el 22 de marzo me entero por un llamado de mi prima que habían allanado la casa de mis padres, también la casa de ella en el cual el allanamiento vio negativo porque yo soy inocente y nunca van a encontrar nada la verdad que a mí me tomó todo de sorpresa pensé que siempre hubo un error y por eso en mi ventura del DNI me presento con mi pareja a la UFI número 3 de Moreno, sin abogado pensando que todo era una equivocación, que había un error y no, ahí me estaban diciendo que yo había robado en el cual yo siempre lo negué porque yo jamás robé por eso pedí re reconocimiento, pedí cámaras y siempre me lo rechazaron con el correo de tiempo, contrato de un abogado con él me ofrecieron dos juicios abreviados en el cual siempre lo rechacé porque no me voy a hacer cargo de algo que no hice decidimos ir a un juicio para demostrar todas mis pruebas testigos, compañeros de trabajo que estaban conmigo ese día y todo fue en vano porque nada sirvió igual me contenedieron a cuatro años de prisión por eso desde ese día vengo apelando pasó casación pasó la Suprema Corte de Provincia en el cual siempre me rechazaron todo y bueno, estoy en las últimas instancias que es la Suprema Corte de la Nación y bueno, estoy usando este medio porque la verdad yo ya no sé qué más hacer para que la justicia me escuche los jueces o alguien porque la verdad que está mal desde el primer día me están acusando a un inocente que no tiene no tiene nada absolutamente nada no tengo ni una entrada en una comisaría no tengo antecedentes penales solamente lo único que hay en mi contra es un DNI después no hay nada más es todo lo que la justicia tiene y la verdad yo no entiendo cómo están condenando a un inocente que no tiene nada por eso pido la ayuda de todos ustedes que se sigan compartiendo para que un inocente no vaya a preso así que bueno agradecidos con todo con toda la gente que me está apoyando y bueno nada muchísimas gracias a todos gusto con todo la gente que está apoyando